Ritmo suave Te llamé una vez más Para contarte lo que ha pasado No te molestes, ya no voy a rogarte Ni a implorarte que me des tu amor Solo quería una vez más escucharte Y saber cómo estás Perdón es tarde, no debí respetarte Pero yo no sabía lo que es el sueño Desde que no estás Aquí conmigo, amor, aquí A todo el mundo le digo tu nombre Y que tu recuerdo no me deja en paz Comido, vino, no me saben a nada Un mar que en vida soy desde que no estás Amor, sin ti no vivo Sirvo dos tazas de café en la mañana Escucho siempre la canción que cantabas Ya me aprendí hasta la oración que rezabas Mi pensamiento está donde estás tú Mi amor Mi amor Solo quería una vez más escucharte Solo quería una vez más escucharte Y saber cómo estás Perdón es tarde, no debí respetarte Pero yo no sé lo que es el sueño Desde que no estás Aquí conmigo, amor, aquí A todo el mundo le digo tu nombre Y que tu recuerdo no me deja en paz Comido, vino, no me saben a nada Un mar que en vida soy desde que no estás Amor, sin ti no vivo Sirvo dos tazas de café en la mañana Escucho siempre la canción que cantabas Ya me aprendí hasta la oración que rezabas Mi pensamiento está donde estás tú Mi amor A todo el mundo le digo tu nombre Y que tu recuerdo no me deja en paz Comido, vino, no me saben a nada Un mar que en vida soy desde que no estás Amor, sin ti no vivo Comido, vino, no me saben a nada Mi pensamiento está donde estás tú Mi amor